Senador, usted disculpe. Gracias, presidente. Vivimos desde Apaxingán, Michoacán, desde 1814, desde Morelos, en un poder dividido, donde hubiera jueces que ese poder judicial se fundó en Ario de Rosales, Michoacán, que interpretaran la ley. No vivimos en un presidencialismo ni vivimos en un régimen parlamentario, vivimos en un sistema de pesos y contrapesos. Nombrar a los comisionados del INAI es una atribución obligatoria, de cumplimiento obligatorio que tiene el Senado. Incluso si objeta el presidente dos veces, nosotros podemos elegir en el Senado quién de ellos porque hay una garantía de acceso a la información que busca que sea eficaz. Igualmente, el presidente tiene facultades de nombramiento de los ministros de la Corte en este ejercicio de división de poderes, de pesos y contrapesos. Si no nos ponemos de acuerdo en el Senado, él nombra a un ministro de la Corte en facultad de ejercicio obligatorio, en facultad, insisto, de ejercicio obligatorio, que ya se ha decretado por la Corte y por los tribunales colegiados cuando Arturo Saldívar era presidente. El amparo en revisión 311 del Diagonal 2018 se dio cumplimiento obligatorio constitucional a una omisión de nombrar magistrados anticorrupción y dice esta resolución, dichas sentencias fueron materializadas y llevadas a buen puerto por las autoridades responsables. Ya lo asumimos y una autoridad responsable era la comisión permanente. Y esto lo dice una queja, una resolución al caso concreto que se nos está sometiendo a consideración. El asunto 14-15, diagonal 2022 del juzgado 17 en materia administrativa, que es el caso que nos ocupa. Por supuesto que no hay toda la transparencia, no es cierto que hay toda la transparencia, al menos en el Senado de la República. Yo el 17 de mayo, a nombre del Grupo Plural, pedí todos los asuntos y las resoluciones que ha dado el Senado en este juicio y se nos contestó el 18 de mayo que eran las promociones del Senado, asuntos reservados. Tengo el oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que no lee nada, que no sabe nada y que pierde los asuntos. En la sesión del 14 de marzo el Comité de Transparencia del Senado cerró este asunto, lo cerró. ¿Cuál transparencia? No quieren transparencia ni siquiera para el juicio. No conocemos, no conozco todos los asuntos y la manera en que se han resuelto por los servicios jurídicos del Senado de la República. Ahora bien, estamos ante un asunto de urgente y obvia resolución. Es urgente porque hay una suspensión definitiva decretada, incluso en resolución el día de hoy que se puede consultar en el sistema de consulta de expedientes electrónicos del Poder Judicial de la Federación y en la Jucopo hacen como que cumplen. ¿Para qué? Para evitar el 262 de la Ley de Amparo, para evitar que se empiece a configurar un tipo penal y un delito, un tipo penal y un delito que nosotros dijimos que era delito, nosotros los diputados y los senadores dijimos que era delito no acatar la suspensión o resistirnos al cumplimiento de un amparo, 262 de la Ley de Amparo. No se vale que cuando las sentencias son a favor, son buenas y cuando son en contra, son malas. Hemos perdido muchos asuntos. Los abogados sabemos que se ganan y se pierden asuntos. Pero miren, al gobierno le validaron las compras consolidadas de medicamentos en el extranjero. Le validaron la industria eléctrica, con un cómputo medio raro ahí. Le validaron una suspensión del Tribunal Administrativo de Veracruz. Le validaron ampliarle el plazo, algunos estaban de acuerdo ustedes y otros no, ampliarle el plazo al mandato el Poder Judicial a Mario Delgado. Les validaron las facultades de la Ley de la Guardia Nacional. Les validaron la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública de los superdelegados. Les validaron la pregunta de la revocación de mandato el señor Arturo Saldívar. Y ahí todo bien, ahí no hay queja del Poder Judicial. Les validaron el Poder Judicial de la Ciudad de México en medidas cautelares. Un juez a la plagiaria Yasmín Esquivel le valida una suspensión. Vergüenza les debería de dar. Plagiaria robatesis. Es así. Muy bien. Yasmín Esquivel me refiero. Agachen la cabeza, porque Norma Piña no ha plagiado su tesis, no ha plagiado sentencias y ya ha votado por estas a favor de ustedes, a favor de ustedes, a favor de ustedes. Sin diálogos, por favor. A favor de ustedes. Sin diálogos, por favor. División de poderes. Le pido que concluya y sin diálogos, por favor. Adelante, continúe para concluir. A este juicio no le ha terminado el tiempo. A los tipos penales no le ha terminado el tiempo. Agusados los que quieren ser candidatos, vamos a promover la inhabilitación y vamos a ver los tipos penales por no cumplir los amparos. Por favor. Obradoricen su casa, señor, obradorice su casa. Por favor, concluya. A mí no me venga con obradorizaciones, que yo sí los conozco. Les pido. Obradoriza tu casa. Les pido que no haya diálogos y que pueda concluir adecuadamente el orador. De risa. Obradoriza tu casa. Ya estoy. Concluya, señor diputado. Y... Obradoriza tu casa. Y usted, y usted arrodillado, y usted arrodillado en Coahuila, ¿eh? Le pido, por favor. Arrodillado en Coahuila. Agáchese en Coahuila. Culimpínese en Coahuila. Culimpínese en Coahuila. Agáchese. La me botas. 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 En Coahuila. Agáchese en Coahuila. Por favor. Pido que concluya, señor orador. Y ya... Agáchese en Coahuila. Culimpínese en Coahuila. Agachadito en Coahuila. Genuflexo. La callo. Concluya, señor orador. Por favor. Por favor, concluya. Agacho y lámale las botas a Guadiana y a López Obrador. Concluya.